Muy bien, vamos a comenzar nuestro simposio. Les habla el doctor David Cohen, estudiado de Chile. Tenemos acá a nuestros profesores, el doctor Claudio Weinstein de Chile, el doctor Sebastián Antuna de Argentina, el doctor Javier Belinki de Argentina también, el doctor Jeffrey Candid de Canadá. Gracias, Jeffrey, por acompañarnos esta tarde. Estamos muy felices de estar con ustedes y de que podamos compartir todo su conocimiento sobre este tema con nosotros. Acá, lo primero, tenemos las fotos de nuestros profesores. Se los presenté. Por lo tanto, tenemos las fotos de cada uno de nosotros. La intención es poder presentarles a cada uno de ellos con una breve introducción. Lo primero que uno tiene que hacer en estas condiciones es agradecer a aquellas empresas que nos permiten llevar este primer simposio transmitido por streaming desde nuestra página de ALAC. Es un tremendo orgullo, es un tremendo desafío técnico. Por lo tanto, si no fuera por esta casa de industria, este evento sería imposible. Astelas es uno de nuestros patrocinadores. Nos apoyan también la empresa Phoenix One, de FASA Pharma y Brass Medica. Así que muchas gracias a cada una de ellas por estar apoyando este evento académico que escalara a nuestro continente y a nuestra sociedad. Me presento. Yo soy el doctor David Cohen. Yo soy ginecólogo y uroginecólogo. Trabajo en Santiago, Chile, en la clínica de la Universidad de Los Ángeles. En segundo lugar, el doctor Javier Belinqui. El doctor Belinqui es urológo, especialista en cirugía reconstructiva. Trabaja en el sanatorio Güemes y centro de urología en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En tercer lugar, el doctor Claudio Weinstein. Claudio es un coloprostólogo. Trabaja en la clínica de la Universidad de Los Ángeles, en Santiago, Chile. Él es FAS President de la Sociedad Chilena de Uroginecología y tiene una tremenda, tremenda experiencia en patología quiso pélvico con la oncología. En cuarto lugar, el doctor Sebastián Altuna. Sebastián es ginecólogo-oncólogo. El jefe de oncología y de la sección de uroginecología del Hospital Universitario Austral en Buenos Aires, Argentina. Así que bienvenido. Sebastián. Y por último, el doctor Jeffrey Candy. Él es profesor de la Universidad de la British Columbia. Él es FAS President de la Sociedad Americana de Uroginecología. Así que gracias, doctor Cardi. Thank you very much, Jeffrey, for being with us. In a couple of minutes, we will be able to hear all your knowledge. Lo que yo les quería mostrar a continuación es el programa. En estos momentos estamos en la bienvenida y la introducción, que la estoy haciendo yo como coordinador de este evento. Luego, el doctor Javier Belinqui nos hablará sobre las complicaciones de la vía urinaria. En tercer lugar vendrá el doctor Claudio Weinstein, que nos hablará sobre las complicaciones del tubo digestivo durante la cirugía reconstructiva. Luego vendrá el doctor Sebastián Altuna, que hablará sobre las complicaciones vasculares. Y finalmente, el doctor Jeffrey Candy nos hará una exposición sobre el manejo del dolor vacinal postoperatorio. Como ustedes se dan cuenta, este simposio está enfocado principalmente para poder analizar, discutir y aprender aquellas complicaciones que se producen durante la cirugía reconstructiva. Y solo ese más que tenemos en nuestra presentación es lo que el doctor Candy nos hablará después sobre el dolor vaginal postoperatorio, que es una de las cosas que nos toca ver y que es de difícil manejo en ocasiones, por lo tanto tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Candy. Y finalmente tendremos un tiempo, un tiempo, ustedes si se fijan en el streaming, existe la posibilidad de hacer en el chat preguntas, por favor hagan las preguntas en el chat y al final veremos la posibilidad de poder responder alguna de estas preguntas con cada uno de los profesores. Para comenzar nuestro simposio, la parte académica. Lo que yo les podría comentar es que se ha reportado que más o menos, dependiendo la serie, existen un 14 o un 33% de complicaciones en la cirugía reconstructiva pélvica. Y cuando uno habla de las complicaciones en la cirugía reconstructiva pélvica, habla de todo, desde una infección urinaria hasta una lesión intestinal o una lesión de la vida urinaria o una complicación vascular. Cada uno de los profesores nos mostrará qué tan frecuentes son cada una de estas complicaciones. Pero lo que yo les quería decir en estas dos diapositivas, y que es muy muy importante, es que la gran mayoría de las complicaciones, y nos vamos a dar cuenta que las complicaciones intraoperatorias no son tan frecuentes, son poco frecuentes, pero lo que queremos transmitir en este simposio es cómo resolverlas e identificarlas, pero la gran cantidad de complicaciones, que puede ser hasta una de cada tres, está asociada a la comorbilidad de los pacientes. El riesgo relativo aumenta en 11 veces y cada paciente con comorbilidades, y solamente el asociar una histerectomía aumenta este riesgo relativo en 1.5 veces. Por lo tanto, el riesgo va a depender, por supuesto, del procedimiento realizado. No es lo mismo hacer una reconstrucción por vía vaginal, hacer una cirugía endoscópica, si los riesgos son diferentes. Y lo que también conocemos es que en pacientes de alto riesgo, muchas veces la vía vaginal es la más segura. Y es más seguro abordar algunos procedimientos reconstructivos, si es que es posible por vía vaginal, privilegiando esta vía y evitando ingresar por vía abdominal a la cavidad territorial. Y para terminar esta parte, tenemos que conocer que los factores de riesgo en cirugía reconstructiva pélvica tienen que ver con la edad de los pacientes, tienen que ver con problemas del sistema nervioso central, con la enfermedad coronaria, con la diabetes, con la hipertensión, con la obesidad, con la enfermedad pulmonar. Por lo tanto, son todos aquellos factores de riesgo que todos nosotros ya conocemos y los debemos considerar cuando llevamos a los pacientes a la cirugía. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla en estos momentos y le voy a pedir al Dr. Javier Beliki que comience su conferencia sobre las complicaciones en la cirugía. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenas noches aquí en Buenos Aires, ya de noche. Muchísimas gracias a LAP y felicitaciones por esta jornada de hoy. Gracias, David. Y la invitación fue acerca de hablar las complicaciones urológicas que podemos tener durante la cirugía reconstructiva del piso pelviano. Entonces nos vamos a enfocar básicamente a esto. Estos son horas y horas de capítulos de libros, pero vamos a tratar de reducir un poquillo y que sea lo más práctico y útil para el auditorio. Y básicamente los urológicos compartimos muchísimo terreno con la cirugía reconstructiva pelviana. Aquí lo que vemos es en el eje de las flechas básicamente uretra, lejiga y ureteres cristales que pueden ser agredidos quirúrgicamente desde muchos ámbitos, tanto la vía vaginal como la vía precúbica, retrocúbica o intraperitonial. Y es a eso en que nos vamos a dedicar básicamente la lesión de vejiga, uretero bajo y un poquito de uretra. A nivel generalidades, como muy bien dijiste, David, las comorbilidades o los antecedentes de nuestros pacientes cambian el rumbo de nuestro capítulo de cirugía y de complicaciones y aumentan exponencialmente las complicaciones que podemos tener. Una cesárea previa, grandes miomas, endometriosis con grandes fibrosis o adherencia, cirugía abdominal, pélvica, cualquiera que sea previa, cualquiera que sea la causa, grandes distopías o cirujanos de bajo volumen para patologías complejas, está demostrado que aumentan exponencialmente el riesgo de lesiones urológicas durante la cirugía del piso pelviano o reconstructiva del piso pelvico. Hay otra clave que es reconocer cuando uno lesiona una estructura urinaria durante una cirugía ginecológica. Piso pelvico, si uno la reconoce y la repara en el intraoperatorio primario, tenemos básicamente un 10-15% de procedimientos secundarios, mientras que si pasa inadvertida y no reconoce en forma tardía, aumenta un 85% nuestra tasa de necesidad de tener que hacer algún tipo de corrección a futuro. Y esta es la clave, creo yo, el eje central de esta presentación. ¿Qué pasa con vejiga? Bueno, básicamente las veces que los urológos hemos lastimado una vejiga, casi la mitad o tres cuartas partes de las veces está relacionada a una cirugía gineco-obstétrica y la causa más frecuente es una lesión directa de la vejiga. En menor frecuencia, la erosión por cuerpos extraños o cirugía de agujas o drenajes, pero la causa es la lesión directa la mayoría de las veces. ¿Qué cirugías producen lesión a nivel vesital? Bueno, la histerectomía es la gran madre de las lesiones vesicales, tanto por vía abdominal, vía vaginal o vía laparoscópica, no hay grandes diferencias estadísticas, pero sí obviamente está relacionado con la complejidad del caso y uno con qué vía va a abordar diferentes grados de complejidad quirúrgica. Y la cirugía de sling, la cirugía de agujas, sí está fuertemente relacionada con lesiones a nivel vesical y se describe una tasa de un 4% para el sling retropúbico y un 0.5% para el obstinato. ¿Qué tipo de lesiones tenemos clásicamente los urológos de la vejiga? Bueno, dependiendo desde dónde la la abordemos y de dónde la agredamos, con otra lesión intraperitoneal, extraperitoneal o mixta, se ve muy claro en la foto de si viene de arriba, si viene de acá o si viene de abajo. Y básicamente, ¿cuándo la podemos lastimar? Bueno, básicamente englobándola o abordando cualquier estructura pelviana desde el periné, cualquier estructura pelviana detrás del pus o cualquier estructura pelviana dentro de la cavidad peritoneal. Ahí tenemos riesgos de lastimar la vejiga y la clave es la lesión, el diagnóstico intraoperatorio, cuando vemos en forma directa la vejiga abierta o vemos como una hernia de la mucosa vesical, como un pudimiento en todo lo que es el detrusor, una condición del detrusor masculino, potente y grueso, y otra cosa es el detrusor femenino, que tiene mucha más debilidad. A veces vemos como una herniación de la mucosa vesical y eso, obviamente, es una simulación. Ante dudas, si la estimamos la vejiga y no la podemos identificar. Algo muy simple es la prueba hidráulica, que es básicamente meter con una seringa de bono o una seringa de túmei dentro de la vejiga 300 o 300 mililitros y ver con la prueba de un gomero si pierde o no y poder encontrar las lesiones. También podemos poner, aunque en mucho menos frecuencia, azul de metileno. También podemos pedir que venga un neurólogo y haga una hiposcopía, pero habitualmente son lesiones que se diagnostican fácilmente cuando uno tiene la sospecha de haberlas producido. Y creo que la clave de esto es operar con sonda siempre que uno va a operar del ombligo para abajo. Con esto uno simplifica y minimiza muchos tipos de lesiones. Y si tiene una lesión, deja la sonda en forma estéril, dejarla accesible al campo quirúrgico y poder manipularla. Evita minutos de engorro al tener que cambiar a la paciente en posición, poner sonda, cambiar los campos y todas esas maniobras que quitan minutos en un momento de lesión en el cual uno tiene que estar maximizado en lo que es la resolución. Bueno, este es un video que no corres, que es básicamente una prueba hidráulica, una pinchadura de vejiga en la que es muy fácil determinar y observar la lesión. Si uno lo advierte en el posoperatorio, una psicografía o una tomografía con contraste por sonda, evidencia muy fácil una lesión vesical. ¿Qué tiene de ventaja la lesión vesical? Es que la vejiga es un órgano extremadamente noble. Al igual que cuando lastimamos un estómago, uno sabe que reparando el estómago, el estómago va a cerrar. Con la vejiga pasa lo mismo. Es muy raro que una vejiga no cierre. Lo que sí es común es que uno repara una lesión, pero deje inadvertidas otras lesiones. Entonces, ante una lesión vesical, el consejo es estar seguro que uno reparó esa lesión vesical y ante la duda, la vejiga se puede ampliar esa lesión, abrir la vejiga y buscar por dentro tener una lesión asociada, principalmente en grandes cirugías de rescate o en grandes lesiones que uno produjo. La vejiga siempre cierra, o casi siempre cierra. La clave es hacerlo en dos planos, un plano mucoso y un plano de detrusor. No hay que ser muy delicado, no pasa absolutamente nada. Y obviamente siempre con estructura reabsorbible. Bicril o catwood en la época histórica, pero Bicril es la sutura de rutina. No sutura, no problemes, porque el problema con la orina se lleva muy mal y vamos a tener a futuro líquidas a nivel vesical. Salvo que lesiones sean desastrosas y monstruosas, sino una vejiga con siete días de drenaje cierra, o sea, siete días de una sonda foley abierta. Ante una hematuria, luego de la cistorrafia, es una sonda triple previa y un lavado vesical continuo, para que la orina esté clara las primeras horas. Ante grandes lesiones, o pacientes con grandes soluciones de continuidad o muy malos tejidos, como pacientes rádicos, se aconseja dejar no solo las sondas foley, sino también una talla vesical asociada. Y siempre dejamos un enlace ofrecido al prevesical porque puede surgir un poco de filtración en este contexto. ¿Qué pasa con los esplimos, con las cirugías de la aguja? Clave es operar siempre con sonda y tener la vejiga colapsada y vacía al momento del pasaje de agujas. Hacer una buena discepción para uretral. Yo me informé, tuve la sorte de formarme con el doctor Romano, en el cual era un obsesivo en el retrojúbico en labrar el camino con el dedo y abrir la fase pélvica antes de pasar la aguja y no pasar la aguja luego de abrir piel y nada más que eso. Controlarlo digitalmente siempre que se pueda hacer un control sistoscópico y antes de la lesión inadvertida de una lesión vesical por el pasaje de la aguja, simplemente recolocar las mismas y no hace falta de hacer nada activo sobre esa pintadura en vejiga. Pero sí es la importancia del diagnóstico hiperoperatorio para evitar, en encontrarnos estas cosas en un posoperatorio que ya sí se vuelve un engorro con un paciente ambulatorio, con dolor o con filtraciones o con fiebre y es muy simple de resolver en el ámbito intraoperatorio. ¿Qué pasa con los ureteres? Bueno, los ureteres tienen la mala suerte de ser un órgano completamente vulnerable porque atraviesan básicamente todo el abdomen, tienen íntimo contacto con todo lo que pasa a nivel peritonial, con todos los órganos abdominales, retroperitoniales y pasan a nivel genital. También, pero nos vamos a dedicar básicamente a qué pasa cuando el ureteres cruza por encima la bifurgración y acá y se mete en íntimo contacto con los vasos uterines. Básicamente, este es el sitio donde el mayor tipo de lesiones ginecobestétricas o de reconstrucción del piso pelviano tenemos a nivel ureteral. La distancia del ureter con la uterina es de un promedio de un dos centímetros, pero hay ciertas patologías que avivren y ciertas patologías que intiman el contacto de esto y hay que siempre amenizarlo cuando uno está yendo hacia el cuello del útero, sea por la vía que sea. Las cirugías que tienen alto riesgo de lesiones de ureter son las oncológicas con los rectales, los aneurismas de aborto abdominal, nosotros con las endoscopías ureterales bajas, con las abulsiones de ureter, y la uroginecológica se lleva de vuelta el 75% de las lesiones iatrogénicas del ureter. Pero, básicamente, la cirugía ginecológica gana un terreno importante en lo que es iatrogénia ureteral. ¿Qué cirugía ginecológica? Bueno, la histeritomía simple, sea abdominal, sea vaginal, sea laparoscópica, de vuelta, muy relacionado con la patología de base, muy relacionado con nuestra curva de aprendizaje, y muy relacionado también con el número de procedimientos que nosotros realicemos día a día para evitar las lesiones ureterales. Históricamente, la suspensión retrocúbica podía generar puntos de acodamiento en las ureteres que generen puro neutrosis, y también la vía vaginal, y obviamente, mayor es la lesión ureteral, cuanto mayor es la disección que tenemos que realizar en el piso de la vejiga como cuando tenemos que corregir grandes hipocerías. Pero esto es importantísimo, y es que, a diferencia de otras grandes complicaciones que tenemos en urología, como para rescates de tumores retrofectoriales, o grandes necretomías, o tumores de páncreas, en los cuales el costo de esto está en beneficio de una patología oncológica, casi las tres cuartas partes de las lesiones de los ureteres están dadas por patología del mismo. ¿Y dónde lastimamos los ureteres? Bueno, básicamente, en la fosa ovárica, en el ligamento de fibulopélvico, cuando hacemos la histerectomía. Cuando cruza el uretero y la arteria uterina, es la zona donde más se lastima, principalmente en maniobras hemostáticas medio desesperadas, y también es fácil tomarlo con puntos en el espacio vésico-vaginal cuando peritonizamos luego de una histerectomía. Tipos de lesiones, bueno, son los tipos de lesión de cualquier órgano, secciones, quinceamientos, ligaduras, sacodamientos, abulciones, lesiones térmicas, y algo muy importante a nivel del ureter es la de vascularización. La vasculatura del ureter no es a pedículo único, sino que tiene toda una vasculatura longitudinal, y cuando uno pela mucho el ureter para ser muy elegante de forma quirúrgica, generalmente, o a veces generamos una isquemia secundaria que podría haber sido evitable. Como dije, factores de riesgo, bueno, prolapsos importantes con grandes distorsiones anatómicas, cirugías vaginales, campos limitados cirúrgicos nos brindan el acceso vaginal, y grandes discepciones del piso vesical pueden generar una lesión de los ureteres distales. Como les comenté, cuando uno tiene un sangrado y empieza a meter pinzas, que es Ford, de Coker, de Bertola, de Ticci, lo que sea, bueno, estamos laburando o trabajando a milímetros de la estructura ureteral, pacientes rádicos, pacientes con cirugía pélvica, previa, la obesidad complica absolutamente todo, o pacientes con anomalías concéntricas, en las cuales las estructuras no están donde uno pretende encontrar. Básicamente, la cronología de la lesión ureteral es, se va a lastimar el ureter, va a extravasar urina, va a filtrar urina y se puede infectar, se puede fistulizar o se puede estenosar, pero estos son más la evolución natural de una lesión ureteral y nos interesa más qué hacemos en el intraoperatorio con una lesión ureteral. Y un paso previo a esto es evaluar rutinariamente pacientes de alto riesgo, pacientes rádicos, pacientes oncológicos con grandes masas, pacientes con cirugías pélvicas o pacientes con grandes patologías inflamatorias, en esos pacientes no está de más hacer algún estudio, una urotomografía, una uroresonancia y saber dónde estamos parados previo a la incisión de nuestros pacientes para el abordaje del mismo. Y algo muy importante, al igual que una explica a su residente cuando está operando en su gran tumor retroperitoneal y es disecar a cada va, o identificar a cada va, y es tener cerca al enemigo, saber dónde está para no lastimarlo. No hace falta, como les expliqué, ni secarlo como ustedes lo ven en la foto de arriba tomado con un alis y absolutamente pelado, por eso puede muscularizarlo. Pero saber dónde está el ureter no va a generar un trabajo o trabajar con tranquilidad para evitar la afirmación. La cateterización del ureter puede utilizarse cuando es ocultosa la identificación, también hay técnicas de fluorescencia para poder identificarlo, principalmente cuando uno hace la paroscopía o robótica, pero está altamente demostrado que cateterizar los ureteres en forma pre quirúrgica no es de rutina y no disminuye la tasa de complicaciones o lesiones ureterales, simplemente hace que pasen más advertidas. La clave de la prevención es lograr un buen campo operatorio y evitar como consejo manipular el ureter en forma directa. Es muy común que los urologos lo que realicemos sea una disección grosera del ureter y manipularlo eventualmente con una sonda de K30 para evitar su tracción o su prevención. El tercio de las lesiones intratirúrgicas del ureter las diagnosticamos en el intraoperatorio y la mayoría son secundarias a maniobras hemostáticas. Las lesiones que son de vascularización o de fulguración del ureter las vamos a diagnosticar un par de semanas luego en el posoperatorio. Pero la sospecha es la clave y el diagnóstico intraoperatorio es la clave. Obviamente, si uno lo ve, es muy fácil de diagnosticar y lo repara. Si tenemos dudas, podemos hacer algunas maniobras para facilitar la visualización como el azul de metileno o incluso, si uno no cuenta con un urólogo que puede venir con un psicoscopio y canular el ureter, abrir la vejiga, encontrar el neato ureteral y integrarlo con una sonda de K30 para poder identificarlo en sus sectores más proximales y poder repararlo si uno tiene grandes dudas. La pielografía es un método que habitualmente hacemos los urólogos que puede ser como instrumentación ante fondo de un doble J o para diagnóstico también. Y la cistoscopía si hay lesiones o sospechas de lesiones asociadas. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, obviamente, si hay lesión y la vemos, corregirla. Si hay sospechas, como les dije, estas maniobras como azul de metileno o poner purosemida para ver si filtra en algún lado o una cistoscomía para poder canularlo. Y estas maniobras intraoperatorias tienen alta tasa de éxito. Al tomar maniobras, al tomar actitudes intraoperatorias, tenemos actitudes más conservadoras, con menor daño, tenemos menos inflamación de los testigos a reparar. Podemos simplemente retirar una ligadura o retirar una sutura y con eso lograr viabilidad del mismo. Podemos hacer rafias primarias, que es muy común hacerlo en el diagnóstico intraoperatorio, pero muy poco común de hacerlo cuando uno tiene que reparar a un paciente un par de semanas posteriores. O podemos directamente hacer un cateterismo, un doble J, ante lesiones muy pequeñas y con eso se está solucionado el tema. Ante la duda de viabilidad del ureter, la peristalsis del mismo no es un signo fiable de vitalidad a futuro. Ante la duda de vitalidad del ureter, la clave es resecarlo y repararlo. ¿Qué se debe preguntar uno cuando ve una lesión de ureter en el intraoperatorio? Bueno, si me animo a reconstruirlo, ahora vamos a ver qué técnicas simples tenemos para reconstruir ureteres. O si no me animo o tengo que, por una hemorragia, tomar alguna conducta agresiva y rápida para poder salir del tiro cuando lo antes posible. Podemos tener una ureterostomía cutánea, que es abocar como cualquiera toma el uretero a piel. Podemos ligarlo y que después se ocupen los urológos. Podemos llamar al urológico para que le ponga una nestrostomía de urgencia. O podemos dejarlo resuelto en la cavidad peritoneal, un drenaje y volvemos horas después con la cabeza un poco más fría a ver cómo lo resolver. Reconocimiento tardío. Dejar esperar a que cicatrice, para que tengamos mejores planos de tejido, que es una concepción pasada. No se usa en la actualidad y no es motivo de la charla. La reconstrucción precoz, cuando pasa y la torcida en el microoperatorio, mejora la calidad de vida, baja el consumo de medicación, baja el consumo de dispositivos y tiene un factor legal muy importante. ¿Cuáles son los objetivos primarios de una reparación de ureter? Podemos preservar la función adecuado, drenaje de la estructura renal, evitar el extravasado urinario, drenaje de posibles complicaciones y luego, una vez que pensamos todo esto, buscamos la mejor forma de elaborar continuidad del sistema urinario. Debemos conocer sobre qué paciente estamos adelante, si es un paciente oncológico, si es un paciente rádico, si tiene los dos riñones, si tiene el riñón contrario enfermo, si tiene el mitiasis, si es monoreno. Sabemos que hay factores independientes de éxito, que son la radioterapia y, obviamente, a más lesiones, más chances de fracaso. ¿Qué técnica elegir? Siempre la más sencilla. ¿Cuál es la más conservadora? Un doble J ante lesiones pequeñas, anda muy bien y es una maniobra extremadamente simple y rápida para poder resolver una lesión ureteral intraoperatoria. ¿Cuáles son las otras opciones? Bueno, el reinimplante del ureter y la vejía zoica resolvemos con eso casi la totalidad de nuestros pacientes. Las claves de tratamiento de la lesión ureteral son eliminar todo el ureter poco viable y el indicador y el sangrado. Lograr una sutura del mismo sin tensión. Siempre que vamos a reparar ureter es de muy buena práctica cateterizarlo con doble J, con un cateter ureteral recto o con una simple sonda de K30. Eso nos va a estabilizar la sutura, nos va a permitir un control radiográfico, para evitar el extravasado de orina. Habitualmente lo dejamos seis semanas y va a permitir eventualmente al ser multicarfonado un mejor delenado. El doble J puede ser diagnóstico, puede ser terapéutico, pero las veces que ponemos un doble J como intención terapéutica, al posteriori el 50% de los pacientes pueden tener un grado de estenosis y por lo tanto es fundamental el control de nuestros pacientes positivos. El famoso reimplante es de lesión para lesiones ureterales bajas siempre que se pueda. Hay que cateterizar el mismo. Obviamente se puede hacer laparoscópico. La clave es espaturar el uretero rectal. Las técnicas anti-reflujo las utilizamos, pero simplemente se puede tunelizar y nada más. Claves o tips de un reimplante ureteral siempre que se puede reimplanchar hacia arriba y hacia medial respecto al medato nativo. Esto nos facilita a los urológos y después tenemos que implementar la biurologica en forma endoscópica en la identificación del mismo. Siempre que hacen túneles dentro de vejiga, el túnel habitualmente la proporción es 3 veces de túnel por diámetro de ureter. Esto es una buena práctica para evitar el reflujo de ureter, de orina. Y siempre el reimplante es de lesión porque habitualmente las lesiones ureterales completas, listales, tenemos también asociadas lesiones vasculares de los híbridos. Pero bueno, si no podemos bajar el ureter a la vejiga hay técnicas para que esta anastomosis quede sin tensión y esto se llama vejiga sólida. Habitualmente lo asociamos al reimplante cuando el reimplante no llega de forma cómoda y es básicamente liberar la vejiga contralateral a la lesión para poder, incluso a veces tenemos que seccionar el pedículo vesical superior y quitarle todo el peritoneo a la estructura vesical para poder fijar la vejiga a como ven en la foto alzoa del mismo lado del reimplante. Obviamente tratamos de hacerlo con estructura absorbida. Pero si con esto tampoco podemos el flap de Boari es una técnica excelente con la cual podemos hacer un colgazo en base superior de vejiga y con eso ganar hasta 8 centímetros de vejiga superior para poder anastomosis del ureter en caso de lesiones un poco más altas o en caso de que lesiones tengamos que resecar un poco más de ureter del lesiado para poder lograr una anastomosis sin tensión. Esto es común en secciones completas del ureter más alto que son las técnicas terminoterminales que casi nunca las podemos usar los urologos para secuelas de lesiones ureterales pero es muy común poder hacerlo para lesiones intra advertidas en el intra dos claves o dos tips estructura irreabsorbible en plano en el ureter anda perfecto y estabilizar con un catéter doble jota o un catéter recto o una sonda de K30. Tenemos mil opciones los urologos para seguir divirtiéndonos con la reparación del ureter pero me parece que excede el motivo de esta charla. Casos especiales en cirugías oncológicas obviamente descartar la recibida en la lesión dar calidad y expectativa de vida y en ocasiones en pacientes con dos riñones ligar el ureter y nada más que eso y no agregar mayor morbididad en caso de grandes lesiones ureteres que van a requerir grandes reparaciones. Manejo posoperatorio doble jota o K30 también lo asociamos con una sonda Foley para llevar las presiones urinarias a cero control radiográficos o radioscópicos y seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes con tomografías, psicografías o estudios de MSA que son estudios entre geográficos para descartar o poder controlar si hay una estenosis secundaria a futuro. Ya terminando, la lesión uretral no es muy común las cirugías que habitualmente la producen son el SLIM por vía retrocúbica 0.8 y ve a un 1% o un gran defecto de pared anterior y habitualmente lo tenemos asociado a grandes lesiones del trigo no es raro la lesión uretral pura pero es clave en pacientes con cirugías previas uretrales con grandes quistes o grandes fibrosis o destrucción de mallas y todas esas cosas previas en esos casos si podemos tener lesiones de uretra TIP esta nueva identificada a veces con la uretra que obviamente es un órgano fácilmente identificable a veces se torna bastante inquieto y bastante difícil de poder acceder y disecar sus planos colocar una folia y colocar una buquilla o un mediqué que a veces nos orienta y nos ayuda mucho que hacer con la uretra rota bueno básicamente cierre en un plano si no se puede o en dos planos si se permite usamos IP200 o PDS 400 200 tiempo de estructura absorbible evaluar discusiones asociadas resecar el líquido inoviable si no tenemos buen refuerzo de la pared uretral para reforzarlo con un colegado Tico Marcius dejar la sonda dejar una sonda por dos o tres semanas y dejar a los pacientes con antifasmódicos para evitar filtración de uretra por la uretra en el post-operatorio para concluir la clave es la sospecha para evitar grandes lesiones simplemente uno lo que tiene que hacer es no operar si uno opera y tiene un volumen y si uno se anima a patología con complejidad vamos a tener lesiones las vamos a encontrar pero sospecharlas para poder encontrar identificar y repararlas en el post-operatorio creo que es la clave o la mejor conclusión que puedo brindarle estudiar pre quirúrgicamente a nuestros pacientes de riesgo no a todos pero si a nuestros riesgo saber y tener una correcta técnica quirúrgica tanto primaria como de reparación y un diagnóstico pre mejor es la prevención básicamente cuando uno tiene un tipo de lesión uno está operando hace horas se quiere ir a su casa no se le espera no se le esperaba hay que relajarse respirar hondo y brindarle unos minutos más al paciente no hacerse lío no angustiarse nos va a pasar si uno tiene la suerte de trabajar en grandes ciudades Buenos Aires es una de ellas tiene la opción de tener una red de profesionales amigos uno levanta el teléfono y siempre conseguimos un colega que venga con la cabeza un poco más fresca si uno no lo puede solucionar muchas gracias muchas gracias Javier por tu conferencia súper completa así que agradecido al final vamos a tener las preguntas de acuerdo a lo que la audiencia lo tiene vamos ahora con el doctor Claudio Weinstein que nos va a hablar de las complicaciones digestivas durante la cirugía reconstructiva pérdica o la cirugía pérdica adelante Claudio buenas tardes bueno primero de nada agradecer a la la indicación y especialmente al doctor Cohen por haberme invitado a participar en esta en este webinar en este curso eh yo soy estudiante como comentó David voy a tratar de mostrarle un poco en base a nuestra visión de la experiencia eh las complicaciones y el manejo que deberíamos tener con este tipo de lesiones a nivel intestinal cuando revisamos eh qué cirugías ginecológicas son por así decirlo de riesgo intestinal podemos hacer esta escala ¿no cierto? de mayor a menor obviamente las cirugías de acitoreducción en cáncer de ovario es probablemente la que lleva la primera eh el primer punto el primer puntaje ¿no cierto? en posibilidad de daño a nivel de intestino grueso intestino delgado o recto la endometriosis pérdiana profunda es una cirugía que puede ser muy compleja en la cual se puede generar también daño a esta estructura sobre todo el recto independientemente que a veces es necesario hacer recepciones restales por compromiso endometriósico y posteriormente en menor porcentaje obviamente tenemos el tratamiento de la eh los prolapsos de isopérbicos ¿no cierto? por vía abdominal y por último el tratamiento por vía vaginal que tal como es el doctor muchas veces es la vía menos compleja en los pacientes complejos en los pacientes en los cuales pueden tener creemos que pueden ser más complicados ahora eh ¿cuáles son los factores en general? y esto eh ya fue presentado en cierta medida pero para nosotros los pacientes que tienen cirugías previas los antecedentes del proceso inflamatorio esto es importante tener los antecedentes de un paciente que va a ser sometido a una cirugía pelviana por vía abdominal diverticulitis peritonitis tratada antecedentes del proceso inflamatorio pelviano severo enfermedad inflamatoria intestinal los pacientes ulcerosos o ridulcerativa los pacientes con enfermedad de Crohn y algo que también nosotros estamos viendo en pacientes sometidos a radioterapia pelviana ya sea por neoplasia ¿no cierto? de origen eh intestinal como cáncer de recto pacientes sometidos a radioterapia por problemas ginecológicos o urlos la obesidad si es cierto es un factor más que predisponente es un factor a veces que produce dificultad en eh el manejo digamos del intraoperatorio y obviamente la vía de abordaje no es lo mismo un paciente que nosotros vamos a abordar por una laparotomía que por vía laparoscópica o laparoscópica robótica o por vía vaginal y algo que es importante y que a veces es difícil de dimensionar es la experiencia del equipo quirúrgico en relación al manejo de este tipo de cirugías ahora si vamos a ver un poquito los números en cuanto a complicaciones intestinales en cirugía ginecológica específicamente saqué algunas referencias que me parecieron interesantes de una serie grande 1800 pacientes de patología benigna operados por básicamente histerectomías ¿no cierto? por vía abdominal laparoscópica por vía vaginal y como vemos si bien la morbilidad no es muy distinta entre 987 y 94% global pero la posibilidad de lesiones intestinales que tampoco es muy importante y esto es lo que vamos a ver en toda la serie los porcentajes de lesiones intestinales no son muy altos aparecen básicamente cuando estamos revisando obviamente la vía abdominal si nosotros vamos específicamente a la cirugía de prolapso de piso pélvico en esta gran serie de 33.500 pacientes aproximadamente en los cuales la mayor parte son histerectomías con cinta o histerectomías con cirugía prolapso un 32% estamos hablando cerca de 10.000 pacientes alrededor de 4.500 mínimamente invasivos vemos que las complicaciones cooperatorias mayores son un 3,1% y la mortalidad operatoria muy baja 13 casos estamos hablando de pacientes que pueden tener complicaciones pero en general cuya frecuencia no es abultada sin embargo si nos vamos a otro grupo paciente específico como son los pacientes de la avanzada pacientes geriáticos vemos que acá son pacientes que tienen comorbilidad son pacientes que en general tienen antecedentes quirúrgicos mayores también las complicaciones graves no solamente las complicaciones ya aumentan en un porcentaje que no es menor y de estos el 50% el 50% de 4 es poco estadístico pero la mitad de las complicaciones graves fueron lesiones intestinales por lo tanto este es un grupo que nosotros tenemos que tener mayor conciencia y pensar en tener mayor cuidado y que pasa en la cirugía robótica hoy en día la cirugía robótica está ingresando fuertemente en la cirugía en este caso no es cierto en 13.500 casos aproximadamente 84 lesiones intestinales una incidencia del 0,62% pero lo importante está en esto el 87% de las lesiones se diagnosticaron en el intraoperatorio uno puede decir fantástico un porcentaje alto pero sin embargo tenemos un 13% de lesiones más del 10% uno de cada 10 pacientes en los cuales no se hizo el diagnóstico en el intraoperatorio y este yo creo que es el mayor problema cuando estamos hablando de lesiones intestinales el 58% de las lesiones que se diagnosticaron fueron manejadas o pudieron ser manejadas por vía laparoscópica suena muy bien en la práctica no es importante la vía en la cual nosotros reparamos lo importante es reparar en forma adecuada hacer primero el diagnóstico en forma adecuada y segundo repararlo por la vía que nos sea más cómoda si tenemos una alta experiencia en cirugía laparoscópica o cirugía robótica se podrán algunas de estas lesiones manejar de esta manera pero si no la vieja y buena la parotomía es una excelente manera de solucionar los problemas y de evitar mayores complicaciones a los pacientes cuando vemos que ya hay una alteración del curso normal de una cirugía ahora en este grupo de pacientes que nosotros vimos que ya tenían una complicación o sea perdón que tenían antecedentes que podían hacer pensar que podíamos tener alguna complicación o hacer técnicamente más difíciles aparece el tema de la preparación de colon a nosotros como colon proctólogo en general nos gusta operar con el colon limpio han aparecido a lo largo de los años una serie de guías y acuerdos para ver si era necesario realmente o no y ustedes ven acá que este es un trabajo de revisión de la misma cirugía ginecológica ¿no cierto? una serie de guías del año 2019 etcétera definieron que en realidad no era necesario usar la preparación mecánica de colon para disminuir la posibilidad de complicaciones ahora lo que estamos hablando acá no es la indicación de la preparación de colon para disminuir las dificultades técnicas no es más fácil o más difícil operar con un colon preparado y de hecho la preparación mecánica de colon exclusiva hoy día se considera que no ayuda pero si ha habido evidencia en los últimos años que la cirugía o sea la preparación de colon mecánica de colon asociada al uso de antibióticos en el preoperatorio antibióticos orales durante el preoperatorio que va más allá del antibiótico y la dosis antibiótico endovenoso en el inicio de la cirugía si estaría indicada para disminuir la morbilidad ¿no cierto? las complicaciones cooperatorias tanto cirugía colorectal como cirugía ginecológica por lo tanto estamos hablando de si usar la preparación pero asociada al uso de antibióticos orales y en la básica en lo básico estos son los estudios del grupo ERAS de cirugía ginecológica específicamente habla que la disminución de la infección de cirugía quirúrgico profundo es importante así como la infección de bioperatoria y si nosotros pensamos que tenemos una complicación intraoperatoria en la cual hay apertura visceral es decir tenemos un daño de intestino delgado de colon o peor aún de recto sobre todo recto este colon preparado y el uso de este tipo de preparación con antibióticos orales nos va a ayudar a disminuir en parte las complicaciones ¿no cierto? desde el punto de vista séptico aparte de la reparación adecuada ¿cómo hacerla? preparación anterior grada de colon 24 horas antes con polietilenglicol o fosfosoda o el sistema que usen en su servicio ¿no cierto? antibióticos día oral día anterior de la cirugía metronidazol y neomicina y obviamente antibiótico endovenoso en la inducción anestesia ahora vimos que habían factores de riesgo y estos son los mismos pacientes en los cuales estaría indicado realizar esta prevención en los pacientes con alteraciones ¿no cierto? que pensamos que pueden tener mayor posibilidad de que se produzca un daño durante la cirugía si nosotros vemos en que momento se producen los daños el 41% de los daños intestinales aparecen durante el inicio de la cirugía laparoscópica y ahora voy a referir sobre todo a la cirugía laparoscópica el uso de la aguja de veres o la inserción de rocares puede dañar y cuando hay un daño el 56% se produce en intestino delgado y en coronel recto no es menor alrededor de un 40% ¿qué podemos hacer nosotros ¿no cierto? para evitar esto o para disminuir la posibilidad uno tener cuidado en la creación del neomoperitoneo usar una aguja de veres a través de el punto umbilical ¿no cierto? que es lo habitual o en el cuadrante superior ¿no cierto? izquierdo se supone que otro sitio de seguridad pero esto no disminuye la posibilidad que nosotros tengamos un daño producido por la inserción de rocares y aquí quiero mostrarles un poquito lo que nosotros hacemos en la cirugía de colon a la izquierda vemos una cirugía que hicimos un par de días en el cual usamos un trocar óptico y a la derecha lo más importante pueden ver cómo se va avanzando y se va abriendo las capas acá tenemos la primera que es la apertura la poneurosis superficial ¿no cierto? estamos para umbilicales a nivel muscular se ve claramente y posteriormente vemos el peritoneo y el momento que entramos ¿no cierto? a las nueve cuando se deja hacer presión y podemos ver claramente que entramos el único problema es que no se puede usar óptica de 30 grados esto hay que hacerlo con una óptica de cero sino la visión no es lo adecuada que queremos para evitar este tipo de complicaciones ahora una vez que hemos entrado ¿no cierto? las posibilidades de daño están citados básicamente por la posibilidad de la necesidad de uso de energía monopolar bipolar energía avanzada disección constante y obviamente disección roma también en algunos casos ¿qué pasa en los pacientes en los cuales nosotros hemos realizado una cirugía en la cual utilizamos sistemas de coagulación o de disección básicamente el uso coagulador es responsable del 25% del daño y el uso de otro tipo de técnica básicamente pueden ser la misma disección roma puede generar hasta un 30% también de las posibilidades de daño si nosotros vemos en qué pacientes aparecen estos daños o qué tipo aquí tenemos un estudio que demostró la presencia de más de 130 pacientes ¿no cierto? con daño en cirugía ginecológica y básicamente el 59% de las lesiones y el 23% de las lesiones intestino delgado estaban asociados al procedimiento ahora el 70% de las lesiones intestino delgado y el 51% en este grupo fue diagnosticado tardíamente y el 50% de las lesiones intestino delgado y el 100% de las colorectales asociaron al cuadro céptico o sea el problema no solamente es que se produzca la lesión en forma adecuada y en el momento adecuado ¿cómo podemos manejar estas lesiones? obviamente identificar la lesión en lo básico en un caso intestino delgado exteriorizar el segmento afectado es mejor a menos que haya una alta experiencia en cirugía laparoscópica o robótica a través de una mirelab o una laparotovía por mano el problema lo tenemos básicamente con los daños térmicos en los cuales tenemos que pensar que siempre el daño térmico es mayor que lo que uno ve en ese momento un daño térmico de un par de milímetros puede transformarse posteriormente en el paso de día en una lesión de un centígrado por lo tanto si no hay apertura visual lo que se podría hacer en la vacilación del sitio de año teniendo cuidado de aumentar la zona que vamos a proteger y en caso de apertura intestinal resección de los bordes hasta bordes que se vean sanos hasta bordes que nosotros veamos que sangran y suturan dos planos con material raptorilina lo mismo en laceraciones parciales y si hay un compromiso mayor directamente realizar una resección de anastomosis en el caso del colon o recto intrapeletonial es lo mismo básicamente en el daño térmico vamos a proceder de la misma manera pero cuando hay desgarros mayores cuando tenemos un colon preparado podemos pensar en la resección y sutura o resección de anastomosis en colon no preparado podemos generar lo mismo pero en esos casos yo creo que hay claramente que pensar en la posibilidad una estomía de derivación y la estomía de derivación va a depender de las condiciones del paciente que puede ser una estomía nasa que es bastante más fácil de revertir un par de veces y siempre siempre debemos evaluar la indemnidad de la sutura sobre todo en el recto con una prueba endoscópica y neumática aquí quiero mostrarles un caso esto es un paciente que tuvo un desgarro en el recto y se procede en este caso a la sutura laparoscópica esto lo hacemos muchas veces con suturas barbadas reabsorbibles en este caso se está haciendo el primer plano y posteriormente se realizará el segundo plano de sutura para hacer la sutura en dos dos planos que es lo ideal ¿no es cierto? por seguridad pero más importante que la sutura corresponde a la revisión de esto y lo que nosotros hacemos en todos nuestros pacientes es revisión endoscópica en la práctica hacer una colonoscopía y revisar el ciclo de daño ¿no es cierto? en este caso lo hacemos tanto para la anatomosis como para la sutura en este caso en esta zona se ve donde se produjo bajo agua en la pelvis de manera hacer una prueba neumática en conjunto con la visión directa ahora en el recto está peritoneal ¿cuándo podemos ver los daños? básicamente en las disecciones de recto separándolo ¿no es cierto? de vagina en la sacro por rectopexia con maya en cirugía por vía vaginal es raro muy raro que pueda producirse una alteración por ejemplo por el uso de arpones pero acá hay que tener cuidado en aquellos pacientes que hayan tenido cirugías colorectales previas o pacientes sometidos a radioterapia y obviamente la disección de la cara anterior del recto que puede producir lesiones acá les quiero mostrar esto no es mío tal como aparece ahí es un seminario de videos de lesiones acá tenemos una separación en un paciente es decir una sacrocopopexia y vemos que durante la disección aparece la mucosa del recto en el cual se produjo por daño térmico y por disección roma una alteración no es cierto y una derrupción de la estructura en el recto es complejo sobre todo en el recto es peritorial nosotros podemos cinturar el recto pero en este caso tenemos que pensar que sea un recto preparado pensar en la biostomía incluso en un recto preparado tenemos que tenerlo en mente no es cierto cuando hay un daño mayor y en un daño masivo la resección de anatomosis o la operación de Hartmann pero creo que en el recto básicamente a menos que un cirujano ginecológico sea un cirujano entrenado en cirugía oncológica entrenado en cirugía colorectal esto estas lesiones deberían ser manejadas por un grupo especializado por colegas digamos idealmente colorectal es importantísimo que ante cualquier apertura intestinal cuando nosotros estamos haciendo por ejemplo cirugía de prolapso por ría abdominal si existe esto el riesgo de utilizar mallas altísimas por lo tanto lo que se recomienda es olvidarse de la cirugía de pexia o hacer utilizar otra técnica pero de ninguna manera ante la apertura intestinal básicamente de colon recto utilizar mallas en el caso de sutura de lesiones de intestino delgado si se logra lavar bien el abdomen son evaluadas en forma precoz y la malla va a quedar extra peritoneal sería la única posibilidad de poder utilizarla con cierto grado de seguridad ¿qué pasa con el paciente que lo operamos? el paciente que lo operamos no es cierto tuvimos o no tuvimos una lesión o tuvimos una chitura no es cierto tenemos que estar alertas de las posibilidades complicaciones y como cualquier paciente no es cierto ante las dudas hemograma y PCR nosotros lo usamos de regla la cirugía de colon la cirugía de colon después de a las 48 72 horas hay una serie de trabajos que han demostrado que uso de troca citolina PCR y hemograma pueden darle un fuerte a aquellos pacientes que están evolucionando por una complicación de forma precoz y obviamente si hay dudas un tracto de abdomen y pelvis intestino delgado el contraste endovenoso obviamente pero si tenemos una sutura rectal o una anatomosis agregar contraste por vía anal nos va a permitir ver si hay una derivación ahora no solamente los problemas son sépticos y durante el fuego operatorio inmediato dentro operatorio también en la utilización de mallas por vía abdominal o por vía vaginal no es cierto puede generar problemas a nivel rectal básicamente con la extrusión de las mallas hacia el grupo intestinal y esto en pacientes que tienen alteraciones rectales o reparaciones pregas que tienen mucho cuidado por utilizar por último las conclusiones no es cierto las lesiones intestinales son raras pero puede ser una complicación seria la prevención requiere de una cuidadosa técnica quirúrgica y elección del paciente reconocer la complicación entre operadores clave y la reparación cómo hacerla la vía no es lo importante sino que lo importante es hacerlo bien se requiere conocimiento anatómico técnico material instrumentos para realizar esto la participación de especialistas es básico y a veces muy importante como apoyo y en el cuidado para operadores de esos pacientes que están siempre atentos a la aparición de alguna complicación muchas gracias por tu presentación muy muy completa y que ya tendremos la oportunidad de preguntar al final ahora invito al doctor Sergio Raltura que nos va a hablar de las complicaciones vasculares bueno muchísimas gracias nos toca hablar de complicaciones vasculares gracias por la invitación no tengo ningún conflicto que declarar vamos a tratar de discutir las maneras de prevenirlas la diferencia entre el manejo arterial y venoso conocer qué podemos ligar y qué no debemos ligar y discutir un poquito el rol del cirujano vascular la realidad si son frecuentes ya habló bastante el doctor Weinstein en que las principales en la paroscopía son de ingreso que es otra charla distinta las distintas maneras de ingreso vamos a hablar un poquito de las que comparten todo lo que hace a la pelis y si son frecuentes más o menos tenemos que calcular una en mil una en mil pero este número está en aumento con los mismos riesgos que habló el doctor Belinki y el doctor Weinstein acerca de qué pacientes tienen más riesgo de tener esta patología y con un agravante que en manos de los ginecólogos dentro de la especialidad cirúrgica la ginecología en la que menos formación en cirugía vascular tiene entonces cómo podemos prevenirlas y podemos discutir días anteriores minutos anteriores y mientras operamos y en los días anteriores probablemente nos sentamos este súper ¿no? este... y qué tenemos que hacer en los días anteriores conocer anatomía y todo lo que tiene que ver con piso pelviano básicamente tener de memoria la arteria hipogástrica que va a tener un tronco posterior que va a dar la ilio lumbar va a dar la sacra lateral y principalmente la glútea superior súper importante este tronco posterior porque esta glútea superior es una arteria muy corta que enseguida sale la pelvis muy difícil de controlar y vamos a tener un tronco anterior que podemos dividir en ramas viscerales como la umbilical la vesical superior la arteria uterina la arteria vaginal en mujeres y la rectal media esas son viscerales y las parietales como la óptura tris la pudenda y la glútea inferior esto lo tenemos que manejar pero como si estuviéramos en el patio en nuestra casa ahora bien tenemos que saber que con esto en la cabeza variaciones las hay miles y si bien son poco frecuentes en pelvis tener la imaginación para entender que todas estas variaciones pueden existir en la pelvis tanto arteriales como venosas saber que puede pasar a la hora de enfrentarnos y disecar entonces que tenemos que conocer esto le bajé la calidad a los videos pido disculpas para que corran un poco mejor espero que estén corriendo bien pero sepan que en muy pocos minutos no tengo tiempo para mostrar esta disección uno puede lograr este control de la vasculatura periliana si y tenemos todas las ramas viscerales las ramas parietales identificar todo lado venoso fíjense cual es la vena más importante que tenemos que cuidar en cirugía periliana la vena hipogástrica porque es un lugar de mucho flujo y de poca presión y la vena ilíaca la hipogástrica la interna derecha como vemos es bastante lateral pero la izquierda es mucho más medial esta es una pelvis izquierda vemos que el ureter cruza por encima de la arteria ilíaca primitiva a la izquierda y la bifurcación queda lateral al ureter y cuando empezamos a disecar fácilmente nos puede confundir este tejido gris aerolar que decimos follow the bubble y en realidad lo que nos vamos a encontrar es la vena ilíaca primitiva izquierda mucho cuidado con esta vena tanto como la vena hipogástrica que son bastante mediales y son los vasos a controlar de vuelta esta disección lleva muy pocos minutos hacerla y nos da un control vascular total fíjense esta cirugía colorestal que no es mía obviamente como ellos van tranquilamente haciendo una disección y lo que parecía nada era la vena ilíaca primitiva izquierda está muy cerquita tenerla presente que es bien medial al ureter si tenemos dudas en pacientes complejas tener la tomografía con MIX como estudio de predilección para ver toda la vasculatura previana en pacientes complejas que sabemos que vamos a trabajar ahí entonces prevención días anteriores anatomía en los minutos anteriores seguimos sentiendo a los ejes superman ¿no? y que podemos hacer saber con que instrumental para lesión vascular contamos pinzas de Santinsky plan vasculares los bulldogs ¿por qué? porque lo que nosotros necesitamos es controlar el sangrado hasta poder solucionarlo o hasta que venga alguien que lo solucione siempre vamos a tener ese tiempo en la paroscopía perdón tener problemas de cuatro ceros tener problemas de cinco ceros saber con que hemostáticos contamos tener los bulldogs laparoscópicos laparoscópicos y sobre todo como instrumental tener un buen teléfono saber a quién podemos llamar como dijo Javier y conocer los recursos humanos de nuestra institución saber qué hemodo y la vista tenemos cuándo lo podemos llamar qué cirujano vascular cuando se revén los centros grandes entre el 7 y el 10 por ciento de las cirugías de los cirujanos vasculares son por llamados de otros servicios no es poco no es poco y vamos seguimos sintiéndonos mientras operamos y cuando empezamos a operar qué podemos hacer clipados preventivos cada vez que nos enfrentemos a una patología que tiene mucha adherencia pegote primero controlamos el vaso antes de continuar ¿por qué? porque continuar el vaso sin sangrado como vemos es relativamente simple tratando siempre fíjense de controlar lo que es el tronco anterior del hipogástrica ¿sí? sólo cuidamos la vena por debajo y el ureter asa medial ¿con qué lo podemos controlar? con un millón de cosas estos clips si los piden en su hospital seguramente los tienen los hay de distintos tamaños y da un control vascular transitorio los hay de distintos tamaños y es muy fácil antes de encarar el problema tener un control vascular ¿sí? y si decidimos tener un control más definitivo no tenemos grandes cosas con un biker muy simple una sutura y podemos controlar el tronco anterior del hipogástrica ¿sí? muy simple por la parotomía los que no hacen la paroscopía mismo concepto tenemos la parotomía perdón el temblequeo de la cámara y vamos a tener todas las ramas del hipogástrica lo mismo ¿con qué tenemos que cuidar? ligar el tronco anterior cuidando como ven ahí abajo el tronco posterior ahí nace el tronco posterior donde sale la glútea como les conté la vena hipogástrica por debajo y muy simple hacemos un campeón transitorio no tenemos ese loop porque somos pobres lo hacemos con un guante lo que hacemos es un doble pasaje y con eso ya podemos esto es más fácil que con un sarcoma ya tenemos un control vascular previo a meternos en el problema entonces casi todo se puede prevenir y con respecto a los vasos externos que importa menos en piso pelviano pero siempre tratar de trabajar entre el psoas y los vasos hiríacos externos este espacio es muy cómodo vemos en el fondo el nervio obturador y una vez que controlamos esto controlamos los vasos que no queremos romper que son esas venas que vemos la glútea superior la inferior todas las venas que van al piso a la pelvis que se nos escapan una vez que ya las vemos podemos ligar en forma preventiva lo que queramos arteria vena lo que sea siempre cuidando no romper el tronco posterior de la hipoástrica que ya lo vemos tanto arterial como venoso y otra cosa es importante que cuando uno hace un control vascular cuida la inervación miren acá hay unas venas que le damos poca orilla esta es la vena vesical media que va a desencadenar esta es la vena uterina profunda y la vena vesical media desemboca en la vena uterina profunda cuando trabajamos en piso perigana en forma profunda al controlar estas venas fíjense lo que está a los costados lo ven es el plexo hipoástrico superior que se une a los nervios esplácnicos y va a dar el plexo hipoástrico inferior si nosotros entramos en este lugar con poco respeto con la vasculatura probablemente al solucionar el sangrado tengamos mucho déficit por lesión nerviosa lo mismo algunos vasos que nos olvidamos en la vagina superior y media como son la arteria vaginal y la vena vesical inferior entonces lo que vemos acá es el heredera ahí suspendido y todo el plexo hipoástrico superior uniéndose a los esplácnicos dando el plexo inferior generación fundamental y vemos como esta es la vena uterina profunda y la arteria vaginal que viene desde abajo si la identificamos siempre está siempre está fíjense como podemos ir haciendo una disección prolija esta es la vena vesical inferior que desencadena en la vena uterina profunda si hacemos esto en forma detallada que siempre están cuidamos esto que la inervación este sitio bajo de la pelvis cuando lo rompemos sangra sangra mucho y nos queda solo quedar juntos grandes gruesos y complicamos la inervación ahora cuando rompemos pasamos a sentirnos un poquito más este superman pero tenemos que tener presente la primera regla que es no entrar en pánico tenemos una segunda regla que es no entrar en pánico y una tercera regla que es por favor no entremos en pánico ¿si? entonces tenemos que saber como hablamos que para la sociedad americana de trauma nuestras venas ahí abajo son grado 3 las complicaciones porque son venas de alto flujo y baja presión ya sangran mucho ¿qué hacer? comprimir si nosotros comprimimos ya nos hicimos el día porque la realidad es que con compresión se soluciona casi todo hasta que podamos solucionarlo le avisamos al anestesista tenemos que ver y ahí analizamos la situación y podemos decidir si lo vamos a poder corregir por la paroscopía repado ligado reparación o si tenemos que convertir no preocuparnos como dijo el doctor Weinstein en convertir la complicación ya la tenemos no la hagamos mayor si no lo podemos resolver por la paroscopía convertimos y mientras tanto llamar pedir ayuda a quien necesitemos y vamos a hablar de dos cosas distintas cómo nos comportamos con la arteria y cómo nos comportamos con la vena fíjense lo que es ahí a la arriba a la derecha la túnica media de la arteria nos da mucho más es mucho mejor romper una arteria que romper una vena a la hora de solucionarlo si entonces en nuestro territorio los vasos menores de 5 milímetros que serían básicamente casi todas las ramas hipoástricas no? las clipamos o las quemamos se acabó el problema y la cosa empieza con los vasos mayores 5 milímetros por decir la ilíaca externa en hipogástrica y tenemos dos conductas distintas porque ya vimos todos los métodos de clampeo que tenemos una vez clampeado funciona mucho la circulación colateral no tengamos miedo que funciona mucho la circulación colateral en la pelvis pero lo que es ilíaca externa lo vamos a tener que reparar depende del tamaño el tipo de sutura con nuestro Prolene 4.0 con la busca cardiovascular vamos a ver un ejemplo entonces el plan es esto es una lesión de ilíaca externa rápidamente sangra 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 claveamos y vamos a los bulldogs bulldog control proximal y distal y ya tenemos tiempo para trabajar y fíjense que en realidad el agujerito era muy chiquito un tundito de Prolene 4.0 y estamos en carrera si que nos permite la arteria hipobástrica más importante en piso pelviano que tenemos una circulación colateral espectacular tanto víscer a víscer no tengo tiempo de repasar esto específicamente pero si es importante les recomiendo que lo lean porque es súper bueno conocer todo lo que hace la circulación colateral porque también nos va a permitir no ligar vasos porque si en otras cirugías cuando hablamos de conservar el útero cuando hablamos de conservar las epigástricas en distintas incisiones lo que puede ser saber que todo sirve a esa paciente en un futuro como circulación colateral y cuando nosotros ligamos una hipogástrica automáticamente todos los territorios de la hipogástrica están vascularizados por circulación colateral fíjense este video que es muy cortito en realidad es una región amplia oncológica eso es cortamos el ureter y ya ligamos todo la hipogástrica arteria y vena y lo que ven abajo es el tronco lumbosiático S2 S3 S4 todo lo que es este el sacro espinoso mirado por arriba todo que le pasó a esta paciente nada porque la circulación colateral banca todo fíjense mirados de lateral la vena acá hay un dato importante la arteria se domina de proximal a distal la vena siempre primero a las colaterales y después el tronco principal ¿si? uno puede dominar de los dos lados no quiero aburrirlo con videos más largos pero podemos hacer este control en forma bilateral y tener una vejiga viable sin ningún problema un intestino viable todo por circulación colateral esto es todo lo que vemos todo lo que es el sacro espinoso y todo S2 S3 S4 por arriba ningún problema si lo dominamos la circulación colateral y que es si es vena vemos arriba a la derecha lo finita que es la vena ¿no? entonces la vena lo primero es comprimir y en general la mayoría de las venas que vamos a romper nosotros en nuestras cirugías con compresión en general pasan ¿si? comprimir y esperar comprimir y esperar fíjense lo que hizo este cirujano este cirujano no comprimió y esperó rompe una rama de la hipogástrica y duda trata de agarrarlo con una pinza de láparo que espera está hablando con alguien seguramente pasa el tiempo nunca comprimió ¿ah? entonces después puso un aspirador empezó a aspirar con una vena importantísima sangrando sin compresión ¿de acuerdo? entonces fíjense el video que vimos primero de ese cirujano en la cirugía colorectal ¿qué es lo primero que hizo? comprimió al comprimir hizo una lesión de la vena primitiva izquierda al comprimir con una gasa instrumento fundamental en cuanto ustedes estén trabajando cerca de los vasos metan una gasa antes de romper algo porque es lo que le va a permitir comprimir y rápido después acuérdense sacarla o esta cirugía fíjense una lesión de la vena hipogástrica ¿sí? y decidir no vemos que rompimos no vemos que arreglamos no vayamos con un bipolar a coagular una vena grande rota porque la vamos a empeorar tapemos tapemos pensemos y veamos que podemos hacer clips clips en venas chicas con una vena obturatriz como esta sí cuando el clip es más grande que la vena sí ahora muchas veces vemos adicciones de vasos grandes como la cava o la esteríaca tratando de solucionar con un clip una vena mucho más grande que el clip en esos casos la vamos a romper más los musculares publican que más complicaciones tienen por lo que hicimos nosotros antes de que llegaran tratando de solucionar el problema y si ya suturamos un poquito mejor con la paroscopía un satinsky un satinsky puesto por un trocar perfectamente a suturar sin ningún problema porque da control proximal y distante entonces cuando podamos reparar las velas tanto la vena externa como la vena hipogástrica mejor repararlas sutura a 4 ceros y si no podemos hacerlo por la paro la parotomía y dedo nada mejor que la compresión por el dedo sí que es lo más eficiente y lo que menos lastima entonces como mensajes finales anatomía anatomía y disección particularmente dirigido a los ginecólogos tenemos que disecar más no nos enseñan a disecar a nosotros como cirujanos a diferencia de las otras especialidades conocer las estructuras que debemos respetar particularmente todo el sistema penoso de la pelvis familiarizarse con que contamos tenemos un vascular llamados tenemos un vascular llamado saber a quien podemos llamar y hacerlo ¿sí? ante el sangrado tranquilidad y organización tener todo tabulado no demorar la parotomía no demorar la parotomía si tenemos dudas saber que no estamos solos pedir ayuda pedir ayuda si volvemos a hacer este Superman ¿sí? y un tema no menor que son muy poco frecuentes no nos vamos a poder entrenar por las lesiones que tengamos nosotros busquemos pedir trainer busquemos estudiar busquemos practicar y sistematizar las lesiones en nuestra cabeza para el momento en que nos ocurran a esta forma un poco automática ¿sí? muchas gracias muchas gracias Sebastián me encantó tu presentación y un poco aterradora pero pero muy buena tu presentación bueno ahora vamos a invitar al Dr. Jeffrey Candy this Jeffrey all is all yours thank you for being with us buenas noches es un honor para mi ser parte del simposio de hoy sobre las complicaciones durante la sobrevida reconstructiva del piso pérdico pero tengo mucho que decir y mi español es no es adecuado para cubrirlo todo entiendo que yo tengo cinco minutos más de mis compadres sin embargo espero que me perdonan de hablar en inglés he so i think complications perhaps the hardest part of being a surgeon and it's certainly a very good topic for a symposium and david has asked me to talk about post-operative vaginal pain here are my potential conflicts but i also have disclosures the first is that i am not a pain specialist nevertheless i have taken care of pain after reconstructive surgery and it is certainly one of the complications that we run into so what i'd like to do today is talk a little bit about the anatomy of the vulnerable pelvic nerves we'll talk about pelvic floor hypertonicity and its role and we'll talk about when to be active and when to be expectant in management and i'd like to achieve that by presenting to you patients real patients these are real patients from my practice the first is Ms. Anastiosa you might know this patient she's a 57 year old who was referred to me for vaginal pain after a sacrospinous mesh copopexy this is a bilateral sacrospinous fixation with mesh the referring surgeon treated her with six weeks of belladonna and opium suppositories with no effect on her pain her pain her pain is a dull ache and it's intermittent without referral and she also has level 3 dyspareunia level 3 meaning she cannot have sexual relations and on top of that she's complaining of recurrent prolapse so we see her exam that she has recurrent prolapse at the vaginal cuff she also has a hypertonic felted floor with so by hypertonic I mean that it is fully contracted even though it's a weak muscle only 3 out of 5 but already completely contracted and she has point tenderness over the left sacrospinous ligament so post-sacrospinous fixation pain is usually due to entrapment of branches of the sacral nerve roots that innervate the levator ani muscles and their location is superior and medial in most patients but this is variable and so the nerves that innervate the coccygeous muscle over the sacrospinous ligament can have distribution that is far enough out that we can catch it even with a well-placed suture that is in the inferior and middle portion of the sacrospinous ligament our plan for this patient was a laparoscopic excision of her left sacrospinous mesh and a sacrocopalpexy the reason that we used a laparoscopic approach was because we were going to do a sacrocopalpexy as part of her repair and otherwise we would have removed the sacrospinous mesh from a vaginal approach so she returns at six week follow-up and her protrusion symptoms have resolved and her initial pain resolved immediately after surgery but in the last few weeks she's developed a new intermittent crampy pain that is referred to her pubic bone and her rectum you can see from her exam that her prolapse is fixed but she continues to have hypertonic and tender pelvic floor muscles with no point tenderness now the point tenderness over the left coccygeus muscle is gone so what would you do for this lady? well what we did was pelvic floor physiotherapy with biofeedback and if we look at pain occurring due to pelvic floor hypertonicity this is probably the most common cause of post-operative pain it is a natural response to post-surgical pain to hold the pelvic floor tightly and this can become a vicious cycle where it ends up the spasm causes more pain and causes more hypertonicity it's more common and it's more severe in women who have anxiety and the first line of treatment is pelvic floor physiotherapy this is a learned response so the treatment is really focused on unlearning this response and patient insight their understanding of the spasm is important so rather than focusing on contraction the focus is on relaxing after the contraction and biofeedback can be very helpful for this in fact this treatment is curative in 85% of people with pelvic floor hypertonicity and for the recalcitrant cases we usually use Botox injected into the trigger points which is also quite effective so our next patient is Mrs. Noce de Mores who is a 44 year old who was referred for prolapse with symptoms of protrusion she had already failed the pessary and you can see from her exam that she had stage 3 prolapse with a normal supple pelvic floor so the plan for this patient was a native tissue repair which would include a total vaginal hysterectomy a cystic seal repair a recto seal repair and a uterus sacral suspension and the uterus sacral suspension has two sutures on either side one through the distal uterus sacral ligament one through the mid portion of the uterus sacral ligament and this elevates the cuff back up to the uterus sacral ligament when the cuff is closed the surgery was uneventful but when this patient woke up in the recovery room she had agonizing vaginal pain and when we examined her she had severe tenderness at the cuff on the right so what would you do with this patient? would you wait? would you murder her from narcotics or would you take her back to the OR? I think if we want to know about neurologic pain after apical prolapse repairs a good place to look is the optimal trial which was a randomized clinical trial of uterus sacral suspension versus sacrospinous fixation and they looked at outcomes at two years and five years and found no difference between the sacrospinous fixation and the uterus sacral suspension in terms of symptom relief in terms of anatomy and in terms of retreatment they also found a neurologic buttock pain in both procedures although it was twice as common after sacrospinous fixation and importantly even though it was more common after sacrospinous fixation it still occurred in seven percent of patients with a uterus sacral suspension so if we look at the uterus sacral ligament and here the peritoneum has been removed so that you can see the entire ligament when we look at the uterus sacral ligament we usually just see the anterior border here but if we remove the peritoneum we see there's much more to it and if we reflect back we can start to see the tissue underneath and importantly this is where the sacrospinous ligament and the uterus sacral ligament meet and this is where the S3 roots also meet so you can see that this part of the uterus sacral ligament is what is vulnerable to cause neuralgia and that means that if we stay in the around halfway up the uterus sacral ligament so halfway from the cervix to the sacrum and a good place a good way to know that is by finding the ischial spine the ischial spine is halfway up the ligament so if we stay in that general area and we go one centimeter below this anterior border so that we don't kink the ureter that is the ideal place to put your suture to avoid neuralgia and your ureteric kinking but even when we do that it's not perfect and this patient had severe pain so we actually took her back to the OR to release that stitch the following day her buttock pain was much better but she still had a dull aching pain that radiated to her leg and she had hypoesthesia in the posterior thigh and buttocks by six weeks she had a gradual improvement but still some numbness and paresthesia so my decision was to send her for pelvic floor physiotherapy if we look at buttock pain following prolapse surgery the first lesson is that we need to recognize that it is fairly common we will see it and for most cases the first line of treatment is expectant management in fact most of these will resolve within days or a week and only a few will take weeks or months there is full recovery in my experience in all these cases although it can take time and patients become very anxious if they're just waiting so I tend to send patients for pelvic floor physiotherapy as much to strengthen the pelvic floor as to treat the pain and I've even used gabapentin to reassure the patients I think the other important lesson is that if you have severe pain immediately following surgery you probably need to release that suture our final patient is Ms. Delora C. Finn who is a 42 year old referred for groin pain that occurred following a transoptrator sling several years ago she had leakage while running and she had a positive stress test so this was the reason for her to undergo a mid-urethral sling and the operative note described the easy placement of the sling but she developed groin pain about two weeks after and it was worse with exercise if we look at her exam we can see that the sling is palpable it's tight and it's in the mid to distal urethra with tenderness at the sling and radiating to the right pelvic side wall her stress test is negative so it was a successful sling and she's voiding adequately she has a low residual she has a strong pelvic floor but it is hypertonic and tender she also has pain with adduction of her right leg and she has decreased sensation over the right mid inner thigh so neurologic exam is very important in these patients what would you do for this patient would you wait to see if it got better would you give her narcotics would you cut the sling or would you try to take the sling out well to answer these questions we need to really consider these four questions first is it a trans obturator or a retropubic sling secondly is it vaginal pain or extravaginal pain and is the sling functional so if the sling is not working there's no point in trying to preserve it and lastly does she have pelvic floor hypertonicity so if we look at the anatomy of the space of retzius we can see the obturator nerve leaving through the obturator foramen and we can see Cooper's ligament here now for retropubic slings they are a long way from the obturator nerve and most of the pain that occurs from a retropubic sling is because it is too close to the pubic bone and it ends up going as it exits the abdomen through the inguinal canal so removal of the retropubic sling is usually adequate to treat that problem on the other hand the trans obturator sling even if it's in its ideal location is really within centimeters of the obturator nerve as it exits the pelvis and as we look at the muscles of the leg we can see that the sling usually exits through the adductor longus however the obturator nerve actually has branches and the posterior branch goes underneath the adductor brevis to innervate the adductor longus and the gracilis and that makes that branch very susceptible to injury by a trans obturator sling it's also worth knowing the innervation the sensory innervation of the obturator nerve which is the inner aspect of the thigh so our patient actually has numbness in that area and she has pain with adduction of her legs and I think that this these are signs that suggest that her obturator nerve is involved with as a source of her pain one of the things that makes it difficult to actually review the literature to know how best to treat these patients is the lack of consistency in how we describe these injuries and their treatment and this was at least one of the reasons that the decided to develop a joint paper on the management of mesh complications so one of the goals is actually to develop nomenclature for mesh removal surgery so that we're all speaking the same language well all speaking English with the nomenclature so their definitions are first a mesh revision which is minimal mesh removal that does not compromise the sling integrity and this really only applies to mesh exposure not to pain partial vaginal mesh excision is any surgery that transects or removes part of the sling and so for patients who have just groin pain often all you have to do is cut the sling and that would be a partial vaginal mesh excision whereas complete vaginal mesh excision is removal of all the mesh within the vaginal wall out to the white lines or arcus, tinnitus, fascia, pelvis extra vaginal mesh excision is part of the mesh outside of the vagina is removed and total mesh excision and total mesh excision has the surgical goal of removing all of the mesh one of the nice parts about this system is that you can describe just about any case so for example this case for pain after a retropubic sling is complete vaginal mesh excision and extra vaginal mesh excision the joint statement also provides an algorithm that is based on evidence as to how to best treat complications related to mesh and it originally came from this paper we published a number of years ago I'm going to focus just on the part about management of mid-orethral sling pain so the first point is that pelvic floor hypertonicity is often present in these patients so physical therapy is useful but it should not delay surgery now if you are planning to treat this by removing part of the sling the evidence suggests that partial removal and complete removal have the same cure rate although the recurrent stress incontinence is twice as high in the complete removal so if you have extra vaginal pain again pelvic floor hypertonicity is often present and physiotherapy should be included and if it's a retropubic sling laparoscopic removal of the retropubic portion is usually successful and all that's needed but if it's a trans obturator sling you need to distinguish whether they have whether the obturator nerve is involved if it is just groin pain with movement and especially in an active patient who basically their legs are tethered by the sling then all you have to do is cut the sling if that doesn't work a complete vaginal excision is the next step and total mesh excision should be reserved for persistent pain with evidence of obturator nerve involvement so this patient actually had a very prolonged course and she had partial excision followed by complete vaginal excision followed by total mesh excision followed by one year of pelvic floor physiotherapy I saw her last week and she has a diagnosis now of osteitis pubis based on x-ray and so I think this is the other important point about these patients is that up to 25% of them will remain as chronic pain patients so if we look at the key points about managing pain with mesh the first is that for midwethral sling with pain partial vaginal excision is just as effective as complete vaginal excision with less recurrent stressing condens and whether we should do a single intervention or sequential interventions it seems that aggressive mesh removal actually increases functional complications so a sequential approach that balances managing the existing complication and avoiding future complications seems to be a better approach and this is especially true for trans-obturator slings and lastly unfortunately even with our best efforts up to a quarter of patients still have incomplete pain relief and I will leave it at that thank you Jeff, thank you very very much I was very impressed with your presentation but more impressed with your Spanish so we are very pleased that you can speak Spanish and you can understand Spanish so thank you, thank you very very much Yo sé que estamos corto de tiempo yo sé que estamos corto de tiempo el simposio debería haber terminado hace tres minutos pero o siete minutos pero quiero que cada uno de los profesores nos digan cuál es el mensaje que nos tenemos que llevar a la casa en cada una de sus áreas the take of home message and one minute for each of one si lo pueden decir cuál es el mensaje y tal vez una buena pregunta es cuándo llamar a un urológo, cuándo llamar a un cirujano vascular o un oncólogo o ginecólogo, cuándo llamar a un cirujano, y finalmente, take your home message of Jeffrey. Así que, vamos en orden. Primero, Javier. Bueno, antes que nada, felicitaciones a todos por sus exposiciones. La verdad que excelentes y un placer haber podido compartirlos. Básicamente, saber que vamos a tener lesiones. Todos nos movemos en ámbitos quirúrgicos importantes. Cuando uno está empezando, se cree inmortal y todopoderoso. Pero si uno se va subiendo en complicidad quirúrgica, las lesiones van a aparecer. Simplemente tranquilizarse, al igual que dijo Sebastián, y simplemente saber la mejor decisión y conocer la espalda de uno. Si uno puede reparar, puede reparar. Si uno no puede reparar, hay maniobras de salvataje. Si uno está en el medio del campo. Pero uno, si se vive en centros de alta complicidad, siempre es bueno compartir. El llamar a un colega hace que uno se pueda relajar quirúrgicamente. Y aparte, así como a mí me encanta operar con vasculares, o me encanta operar con prostólogos, o me encanta operar con ginecólogos, uno aprende. Las escuelas que tenemos los urólogos no es la misma que un cirujano general, que un cirujano torácico. Entonces uno va formándose en otras áreas no tan habituales, y no es lo mismo como yo manipulo una vena cava, que como la manipulo un vascular que la manipula todos los días. Entonces yo creo que la multidisciplinaridad es fantástica. Creo que ALAP es uno de los pioneros latinoamericanos en esto de abrir los libros clásicos de ginecología, urología, psicología, y creo que hay que seguir por ese camino. No tener miedo de llamar. No es una molestia, sino que es un aprendizaje para todos y sobre todo un beneficio para el paciente. Gracias, Javier. Y lo que dijiste del trabajo multidisciplinario es el espíritu de ALAP, y es lo que hemos querido empujar. Y aquí tenemos el ejemplo que tenemos urólogos, poloprostólogos, uroginecólogos, ginecólogos hablando. Así que gracias. Vamos, Claudio, ahora con tu recomendación. Bueno, básicamente el tema de la complicación es tratar de prevenirlas. Y la prevención, si bien es cierto, no es muchas veces posible, pero sí preparar se para. Eso significa, como yo les comenté, evaluar a aquel paciente en un preoperatorio que tiene mayor riesgo de complicación. En el caso de lesiones intestinales, hacer preparación de colon en forma adecuada en los pacientes de riesgo. Si la lesión aparece, repararla de la mejor manera posible. Y, de nuevo, abrir un paciente no es una complicación. Es una técnica, tal como hacerlo por día la baroscopía robótica, y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y, tal como decía Javier, trabajar en equipo multidisciplinario. Si no estamos trabajando en equipo multidisciplinario durante la cirugía, sí tener un backup para llamar. Y llamar a quien quizá va a ser lo mejor. Llamar a un urológo si tenemos un daño urológico. Llamar a un colopasólogo si hay un tema intestinal. Y, por último, revisar y ver qué es lo que está pasando. La otra cosa es seguir a nuestros pacientes. O sea, pensar no ser exitistas. Cuando nosotros operamos un paciente, tenemos posibilidad de que el paciente se complique. El que no tiene complicaciones, o no opera, o miente. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y eso significa estar atentos, hacer exámenes en el co-operatorio. Si hay un curso o co-operatorio distinto a lo habitual. Y pedir consejo o pedir una segunda opinión, ¿no es cierto? Para que nunca lesamos frías. Pero, sobre todo, tener claras sus limitaciones. Ninguno somos Superman, como decía, ¿no es cierto? O aunque nos creamos así. Y, por lo tanto, si yo no tengo experiencia en una recepción de colon, no tengo experiencia en una sutura intestinal. Llamar a alguien que sí la tenga para solucionarle el problema. La solución de problemas intraoperatorios no son complicaciones. Son solución de algo que está pasando y que puede no generar ningún problema. El paciente muchas veces ni siquiera va a saber. En el sentido de que no se le diga, sino que no se va a dar cuenta de qué pasó eso. Pero sí, cuando hay que meterlo al pabellón de nuevo, puede ser un desastre. Gracias, Claudio. Y ahí yo comparto contigo. O sea, el hecho de identificar la complicación intraoperatoria es fundamental. Y bueno, saber cuándo hay que pedir ayuda. Así que, gracias, Claudio. Y Sebastián, pues este es nuestro Superman latinoamericano. Bueno, la realidad es que hay que repetir un poquito de lo que dijo Javier y Claudio. Porque han dicho todo lo que yo iba a decir. Así que no quiero aburrir con lo mismo sin entender el concepto que dijo Javier. Que los cirujanos vasculares es lo que hacen todos los días. Y en general el problema de la mortalidad de la complicación vascular viene dada por lo que tardamos en llamar a alguien que es lo que hace todos los días eso. Pero por supuesto no es cuidarnos en eso para saber que tenemos que conocer el manejo vascular como cirujanos. Estamos rodeados de vasos cuando estamos haciendo nuestras disyecciones. No podemos no tener nuestras maniobras básicas de contención ante la complicación. Y referido a piso pelviano, entender que existen malformaciones vasculares tanto pelvianas como lumbobórticas y tener un plan B. Tener un plan B de corrección ante la variación anatómica de una paciente determinada. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un placer. Gracias, Sebastián. Y ahora y finalmente, please, Jeffrey, again, thank you very much. It's a pleasure. This is the first event that we have and invitations from a past president from OMS. So please give us your take-home message for this webinar, please. Thank you very much. Gracias, Jeffrey. Gracias. 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 Y finalmente, nuevamente, mi pantalla porque tenía algunas informaciones para entregarles. Lo primero que tengo que decir es que me siento tremendamente orgulloso con este webinar. Creo que ha sido de un altísimo nivel académico y eso es gracias al nivel de nuestros profesores. Así que nuevamente agradecerle a cada uno de ellos porque esperaron lo mejor de cada uno y creo que lo hicieron fantástico. Lo segundo es que quería agradecerle a cada uno de ellos. Lo segundo es que quería agradecer nuevamente a la empresa, a las empresas que nos apoyaron en esta actividad. Nuevamente, sin el apoyo de la industria sería imposible para nosotros poder llevar a cabo estos eventos. Agradecemos a Estelas, a Fenix One, a Bratzmedica y a Metafast Pharma por habernos acompañado. Y por último quería presentarles las siguientes actividades que vamos a tener en ALAR. La próxima actividad tenemos al doctor Fiscal Cobrero, urólogo de Argentina, Buenos Aires, que el próximo lunes 19 de abril nos va a hablar en el curso longitudinal de urofinecología de incontinencia urinaria, el reto de un diagnóstico exacto. Están todos invitados. Esta es una actividad para los miembros de ALAR. Luego, la próxima semana también, el jueves 22 de abril, vamos a tener la escuela virtual, en donde se van a hablar de temas ya más profundos, en donde se va a hablar de cómo vemos el piso pélvico, la urofinecología, acá vemos los invitados. Tenemos invitados de Uruguay, coordinador de este panel, de Argentina, de Brasil y de Australia. Y realmente invitados también a conectarse a través de la zona de miembros a esta actividad, a esta escuela virtual, que probablemente va a ser tan buena como esta. No sé si tanto, los profesores nuestros esta noche han sido extraordinarios, así que vamos a ver si ellos son capaces de igualar. Y por último, la próxima actividad que viene, que va a ser un simposio de cateterismo intermitente, un punto de detalle, que se va a dictar en Cheloncio el 13 de mayo, que va a estar lidado por el nuevo presidente de la sociedad, el doctor Alejandro Garazona. Nuevamente van a ser conferencias en la misma modalidad que hemos hecho esta noche, con invitación para que la gente pueda integrarse a esta actividad en forma gratuita, tal como fue hoy día en esta tarde. Y nuestra guinda de la torta para este año, tal como ha sucedido a nivel mundial en los últimos 18 meses prácticamente, nosotros tuvimos la fortuna como al obtener nuestro congreso presencial en marzo del año pasado en Cartagena de India, que fue extraordinario y probablemente fue el último congreso de patología de piso médico que se hizo a nivel mundial, porque prácticamente se cerró el planeta tres o cuatro o cinco días después del congreso. Pero ahora viene nuestro congreso digital, pronto vamos a poder darles la información y el calendario, la agenda, el programa, se van a sorprender porque viene un congreso extraordinario, vienen sesiones con sociedades muy importantes, simposios en conjunto con sociedades muy importantes y aquí que tenemos la presencia del doctor Candy, también vamos a tener un congreso en conjunto con la Sociedad Americana de Agroquinecología y otras tantas sorpresas. Sí, les quiero recordar que para poder acceder a todas estas actividades, excepto algunas puntuales, es muy, muy importante contar con cada uno de ustedes como miembros activos. Sin la presencia de cada uno de ustedes como miembros activos de nuestra sociedad, pagando la cuota que significa poder acceder a todas estas actividades académicas, es imposible para nosotros organizar todas esas cosas en conjunto con nuestro comité científico, que están todo el día ideando actividades para todos nosotros, es imposible poder llevarlas a cabo sin que ustedes sean miembros activos y que ustedes participen activamente de nuestras actividades. Por lo tanto, lo único que me queda por decir a todos ustedes es muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos los profesores y buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.